Los alcaldes han respondido a la invitación que ha hecho el gobernador para poder sentarse y entablar el diálogo para tratar los temas que estaban pendientes. Estamos comenzando la reunión, nosotros esperamos que se cumpla el compromiso de ellos de haber suspendido las medidas de hecho. Sin embargo, pese a que ellos no han suspendido, conforme se habían comprometido, la amplia vocación de diálogo del gobernador es continuar con esto y esperemos que ellos en los próximos minutos puedan levantar estas medidas para que continúe un diálogo como siempre lo hemos manifestado. Que el diálogo persista, que la vocación de un diálogo sincero y sin condicionamiento sobresalga por encima de cualquier interés. Esperemos que no se incurra en ningún tipo de hecho delictivo y ahí se demuestra claramente la vocación de diálogo que tiene nuestro gobernador de que sigamos avanzando. No, no podemos lanzar cifras alegremente al aire. Hay mecanismos y hay procedimientos para otorgar el tema de las regalías. Bueno, ahí ellos ponen algún caso, digamos, como el de Lagunillas, que tienen regalías desde el 2011, pero no nos olvidemos que Lagunillas ha estado tres años sin gobierno municipal por problemas internos que tuvieron y obviamente no han presentado sus proyectos a la gobernación para que se les desembolse. El mecanismo de desembolso en los proyectos de regalía es que los municipios tienen que cumplir con la norma para que la gobernación haga efectivo los recursos económicos. Ya anoche hemos suspendido en lo que es Cordillera, ha suspendido en lo que es los Valles Cruceños, hay algunas pequeñas dificultades en lo que es Yapacaní y lo que es San Julián. Yapacaní no ha podido estar en la reunión, San Julián ha estado presente, hoy en la mañana tienen una reunión todavía con San Julián y bueno, como Andecruz, los bloqueos deberían estar suspendidos en las cuatro regiones. Sobre el tema de regalías petroleras adeudadas a los gobiernos municipales cruceños, hemos acordado que en el plazo máximo de dos meses se va a desembolsar gestión 2011-2015, previa presentación de proyectos y proyectos corregidos. Gestión 2016 en el tema de regalías, nos vamos a volver a reunir en el mes de agosto y en el mes de agosto vamos a definir cuánto nos va a tocar a cada uno de los municipios. En el tema del decreto 228, el gobernador ha sido bastante cauto y nos ha indicado que en el plazo de dos meses, él lo va a analizar el decreto 228 de las contrapartes municipales. Nosotros le hemos planteado que por lo menos tenga consideración con los municipios medianos y pequeños, que con esas contrapartes de 20, 80, 35, 65, 50, 50 no van a poder acceder a las regalías departamentales, como en el caso del Trigal, que tiene un techo de 3 millones y si los proyectos de la gobernación 50 a 50 sería difícil poder acceder. Los tres puntos que nosotros hemos planteado al señor gobernador han sido plenamente de satisfacción de nosotros, a excepción de algunas demandas que tiene Iapacaní y San Julián, pero son demandas fuera de la petición de Andecruz, que también nosotros lo vamos a apoyar. El primer acuerdo tiene que ver con el pacto fiscal. Andecruz se ha comprometido a presentar hasta el mes de agosto una propuesta para la discusión nacional del pacto fiscal y con eso celebramos que la Asociación de Municipios de Santa Cruz acompañe no solo a la gobernación de Santa Cruz, sino de todo el país, a las instituciones, a este tema tan importante y postergado que es el tema del pacto fiscal. Esta lucha en solitario que venía haciendo la gobernación se va a ver reforzada por una propuesta de Andecruz de cara a la discusión del pacto fiscal. Sobre el tema de las regalías 2016, en agosto, se hará una reunión para definir los montos de las regalías dado la inestabilidad de este año en los ingresos que hemos tenido y también los alcaldes municipales han aceptado las nuevas contrapartes establecidas por la gobernación de 80-20 para los proyectos productivos, 65-35 para los proyectos sociales y para otros proyectos de infraestructura 50 y 50. Y en el último tema, que probablemente no ha habido un acuerdo en común sobre la confiscación del 12% del IDH, pero sí los municipios han reconocido que ellos apoyaron esta medida de confiscación de los recursos en el entendido de que iban a recibir más recursos. Pero bueno, está claro que ha sido una medida desacertada, por lo cual la gobernación de Santa Cruz va a seguir con sus acciones para reclamar la eliminación, la declaración de inconstitucionalidad de esta ley confiscatoria del 12% del IDH. El alcalde municipal de San Julián ha suscrito el convenio y el único alcalde que no pudo llegar fue el de Yapacaní, pero tenemos entendido que se han comunicado telefónicamente y ha estado de acuerdo antes de que suscriban el convenio. Esperemos que los alcaldes cumplan, si no, estará claro las motivaciones que hay detrás de esta movilización. ¡Gracias, señor secretario! Felicitarlos aquí en los programantes que han vencido el curso y para los demás que somos civiles dan las puertas abiertas para poder pasar estos cursos y poder tener mayor conocimiento de las normas que regulan los tratados de la Universidad de Bolivia. Hemos hecho la entrega de los certificados correspondientes al curso que finalizamos el día de ayer, el curso que le hemos denominado Instrucción Nivel Intermedio. Necesitamos que nuestro personal tenga un mejor desempeño, un mejor desenvolvimiento en su labor, porque también así lo requiere la ciudadanía. Y como ya nos había instruido nuestro señor alcalde para poder capacitar, es por esa razón que nosotros hemos estado diseñando diferentes cursos. Tenemos todavía programado unos tres cursos más de este nivel para posteriormente también realizar con el curso avanzado. Ese curso avanzado vamos a tratar de hacer con el personal que tenga mejor aprovechamiento en estos cursos y posteriormente también haremos el curso de especialización que si Dios quiere podamos concluirlo este fin de año. Universidad Evangélica Boliviana 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 Gracias. Gracias. Gracias.